¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Sea impresionante y sublime con Thalius! ¡Night Team! Sí, señores, le he dado sin querer a coger todo y ahora podemos pillar todos los materiales que habían aquí. Y ahora pues nada, pues liada. Como siempre, ya sabéis que a mí me gusta liarla de vez en cuando porque si no uno se aburre, ¿no? Bueno, pues estamos aquí con un segundo crisol. Haremos otra forja, por supuesto. De hecho, yo creo que lo voy a hacer ahora. No vamos a esperar mucho. Primero voy a dejar el loot y ahora nos ponemos manos a la obra con eso. Que yo creo que es lo suyísimo. Espérate, esto lo voy a vender mejor. Esto lo dejamos aquí. Vale. Y esto lo guardo. El rifle este mola. A esto le ponemos una mirilla y yo creo que puede estar muy bien también. Los huesos. Aquí también. Y mods. Pues... Why not. Ok, vamos a empezar con la fragua. Ahora ya guardamos el resto de cosas, ¿vale? Piedra pequeña, arcilla. Esto debería andar por aquí. Arcilla, piedra pequeña. Cuero, cinta de embalar, tubería de hierro corta. Cuero, cinta de embalar y tubería de hierro corta. Y tenemos una segunda forja. A.K.A. Fragua. Fragua. Tengo una fragua. Vale. Munición de pistola. Tal, tal, tal. Bueno, lo de la magnum. A ver. Si tuviéramos un silenciador. No te digo yo que no, ¿vale? Pero ahora mismo como no hay silenciador. No nos salió, ¿no? Digo, a ver si me salió en algún momento. No, no me salió. Vale. En cuanto nos salga el silenciador. Ahí va a cambiarnos la vida. Y ya lo vais a ver, ¿eh? Esto va a ser maravilloso. Vale. Respecto a la comida. Mira, sí que tenemos unos cuantos huevetes. Pues vamos a hacernos de esto también, que no... No viene mal nunca unos huevetes. Eso entra glorioso siempre. Muy bien. Y luego ya, pues nada. Ahora, directamente, si tenemos esto por aquí. No tengo los fuelles. De hecho, creo... No recuerdo que me haya salido la receta. Efectivamente, no tenemos fuelles, ¿eh? Igual, no sé. Igual los vendí en algún momento. Yo qué sé. Pero que no hay fuelles. O sea, va a ir un poquito más lento nuestro... Nuestra forjita. Pero bueno, está bien. Tampoco tengo mucho material ahora, ¿eh? O sea que... Que no nos volvamos locos. No, es que no tenemos mucho material ahora para quemar ni nada. Entonces... Bueno, podríamos ponernos a lo mejor a hacer el tema de la munición y ese rollo, ¿no? Por ejemplo, cogemos... Esto y esto. Y lo dejo ahí ardiendo. Todo pepinazo. De hecho... Ah, bueno. Un problemilla que tenemos, ¿eh? Tenemos un problema serio. Hay un bug. Hay un bug ahora en el que al parecer... Ahora lo vamos a probar. Es de la nueva actualización. De la 19.1. Espero que esto llegue a tiempo para algunos de vosotros, ¿vale? Porque os vais a llevar una sorpresa muy desagradable. Hay un bug muy grave. No sé cómo coño se le cuela estas cosas a la buena gente de los fanpims. Es que cuando tiras una granada de estas, ¿vale? La activas, la tiras, la siguiente explota del tirón. Entonces me han dicho que hay una manera de evitarlo. Que sería... Igual me mata, ¿eh? No os riáis de mí, que igual me mata. Pero esto lo hago por vosotros. Para que a vosotros no os pase. Tú coges una de estas, tiras... Y cambias rápido, ¿vale? Si cambias rápido, no pasa nada. Si no cambias de arma rápido, la siguiente te explota en la mano. Y no pasa nada, ¿verdad? Así de buen rollo. Te explota, pero no os preocupéis que explota de buen rollo. Sale media sonrisa así. Y dice... ¡Ay, te explota o no! O sea, una maravilla. Bueno, estamos a día 26. Necesitaríamos. Yo por mi parte, a ver. Tenemos bastante... Bueno, a ver. 0 puntos. Tenemos minero de 69. 2 puntos. No estaría mal tampoco. Bueno, teniendo el taladro me da un poco igual. Lo digo porque me voy a hinchar de pillar material, ¿eh? Ya que estamos... Yo creo que es lo suyo. Sobre todo, de momento, nitrato de potasio. Aunque pólvora tengo. O sea, pólvora hay. Entonces, igual lo que dijimos el otro día. Nos ponemos a pillar... Polímeros de chatarra. No, me lo he inventado, los polímeros de chatarra. Hierro forjado y resorte, ¿vale? ¿Vale? Pues tengo de todo, ¿eh? Tengo bastante. Resorte, piezas mecánicas. Y esto... Bueno, mira, ya que estamos, vamos a pillar un poquito de carbón. Vamos a poder pillar un montón, así que tampoco nos preocupemos, ¿verdad? No nos volvamos locos. Y vamos a sacar, no acero, sino hierro forjado. ¿Vale? 148 de hierro forjado. Y me voy del tirón a minar más. En este caso tenemos carbón aquí al lado y potasio un poquito más allá. Lo que no entiendo muy bien es por qué coño le he puesto el icono de la X al carbón. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, en teoría... Ah, bueno, espérate. Vamos a pillar los... El romperrocas, ese o como se llame. Si es que tengo, yo creo que sí, vaya. Ah, pues solo tengo uno, ¿eh? Vaya rollo. Me voy a llegar al vendedor en un salto, ¿eh? No me gusta eso de no tener... A ver si en la máquina tenemos algo de destruya rocas. Pero bueno, lo hacemos después, ¿no? ¿Qué hora es? A las 8 de la mañana. Da tiempo sobrado. Da tiempo sobrado. Pues venga. Esto por aquí. Esto por aquí. Tenemos combustible y de todo. Y... Y aquí tenemos carbón. Bueno, esto es plomo, de hecho. Hay plomo mezclado con carbón. ¿Vale? Me está dando un poquito de carbón, pero vaya. La mayoría parece que es plomo. Vale, pues vamos pillando un poquito. Luego pillamos más potasio. Y vamos a hacer aquí una maravilla. Y vamos a hacer un montón de polvo. Bueno, antes de seguir con el vídeo, vamos a hacer una pequeña... Que lo necesito, de hecho. ¿Vale? Ya sabéis que últimamente estoy trabajando con Gamibo. Que es una web de venta de juegos. O sea, ahí podéis comprar de todo. Juegos para Steam. Que muchos no lo entienden. Pero te compras un juego. Por ejemplo, Seven Days to Die. Te lo puedes comprar. En Steam está a 23 euros. Y en Gamibo te lo puedes comprar para Steam. A 9 euros con algo. ¿De acuerdo? Pues mira. Pues hoy tenemos un código. Solo hoy. Hoy 26 de septiembre. ¿Vale? Porque esto algunos lo veis más tarde. Pero solo hoy tenemos un código de descuento del 7% en vuestra compra. El primer link que tenéis en la descripción sería el link de la tienda. Compráis cualquier cosa y metéis este código que sale ahora en pantalla. El YOL de 3. Y con eso tenéis un 7% de descuento. Así que aprovechadlo que solamente es hoy. ¿Vale? Mañana ya este código no sirve. Es un código especial de este fin de semana. Así que aprovechad y comprad este juego a 9 pavos. O sea, no me digáis que, joder, tomadlo un montón. Así que nada. Ya me contaréis. Pues nada. Si la cosa sale bien. Si este fin de semana vendo suficientes juegos. Pues empezaré a trabajar con ellos de manera regular. Y a mí me viene muy bien. Eso obviamente. ¿Vale? Un nuevo sponsor. A mí me vendría genial. Así que bueno. Si tenéis pensado comprar lo que sea. Ya sean juegos de Steam. Ya sean tarjetas de Playlist. De Playstation. De Switch. De Xbox. Lo que sea. Cualquier cosa. Si lo compráis por ahí. Me hacéis un favor usando mi link. Y si queréis un descuento en condiciones. Pues ahí tenéis el código que os he puesto en pantalla. ¿Que no os acordáis? Pues os lo pongo otra vez. Yo no tengo ningún problema. ¿Eh? Ya sabéis. Yeolde3. ¿Eh? Y pilláis un 7%. Pues nada. Vamos a seguir con el minado un ratito. Y cuando se nos acabe el... El destruya rocas. Pues nos vamos a por más. A buscar por lo menos. A ver si puede ser. Pues venga. Deseadme suerte. ¿Me la merezco o no? Hombre. Ya veis. Oye. Pues es bastante raro. Pero llevo un rato aquí dándole al taladrete. Y no ha venido ninguna Screamer. Que normalmente al... Al segundo. Tenemos ya a la colega haciendo de las suyas. Pero bueno. Me alegro. Vamos a pillar un poquito de potasio. Porque hemos pillado un montón de... Un montón de carbón. 3.000... Perdón. 3.550. Que no está nada mal. Ahora pillamos potasio. Podemos hacer mucha más pólvora. Y ya no solamente va a servir para... Para las... Para las granadas. Sino también para hacer un poquito de munición. Eso siempre... Siempre está bien. Bueno. La pólvora ya sabéis que eso nunca nos va a sobrar. Bueno. Ojalá que sí. ¿No? Pero... Lo normal es que no. Así que vamos a aprovechar estos 4 minutos. Que en 4 minutos ya te digo yo que esto da. Esto da de sí. A ver si pudiéramos ir subiendo más puntitos de fuerza. Y de minero 69. A ver. Lo de la estamina tampoco me hace tanta falta. Ahora mismo. Cuando si nos sobran puntos luego igual... Igual se verá. Ahora mismo nos aguantamos y ya está. Y nada. Vamos a disfrutar de otro ratito de minas. Ya mismo sale un screamer. Eso seguro. Seguro que me sorprende y me la lía. De hecho. Deberíamos poner ahí unos... A ver. Es que no tengo madera ni nada. Si no pondría ahí unos... Unos frames. Y ya está. Pero no. Nos quedamos así que está bien. Eh, ojo. Hierro. Hierro mezclado aquí con el potasio. Muy bien. Me alegro. Bueno. No sé si se trata de una... Tío, me he auto encerrado. Para variar. Mira, 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 mira. Bueno, una screamer desde luego no parece ser. A ver. A ver. ¿Nadie? ¿Ya está? ¿Eso era todo? ¿De verdad? Incluso... La pobre. Incluso me sorprende, eh. Pero bueno. Vale. Bueno, pues ya está. Estoy aquí porque llevo un rato hablando y no estaba grabando. Una maravilla. Estoy súper feliz. Pues nada. Que hemos dejado haciéndose ahí un montón de pólvora. Eh... Veis que me falta vida porque me... Es cuando he empezado a grabar. Creía yo y no. Eh... Derrumbamientos, ¿vale? En la mina. Y estoy llegando aquí para ver si tengo todo el material para hacerme el... Las granadas. De todas formas, he dejado haciéndose un montón de pólvora. O sea que... Que luego caerá más. Este ha pasado por delante de él y ni se ha enterado. Bueno, de ella. No como suena el machete, eh. ¡Bum! ¡Bum! A ver. Granada, munición... 35 solamente por... Ah, por el hierro. Hostia. Pues vamos a necesitar un montón de hierro, eh. ¡Uf! Claro, es que estamos en una época ahora de... De mucho farmeo, eh. No sé por qué me venía aquí. ¡Hostia! ¡Uf! Si se ponen tontos me tendré que liar a tiro. ¡Uf! Ya os digo, si me ataca cualquiera así, saco la pistola y me quedo solo, eh. Me he equivocado al salir, madre mía. Bueno, la estamina como siempre. Dándole espectáculo. ¡Gracias! Ya. Por eso digo, tiranosaurio sexual me parece a mí que también es una inversión prácticamente imprescindible. Vale, pues nada, otra cosa menos. Entonces necesitaríamos hierro para hacer más lingotes, pero muchos más, eh. O sea, nos haría falta un huevo. Vamos a ver si pudiéramos comprar más rompe... Destruye rocas. No sé por qué no se llama rompe rocas. ¡Destruye! No, queda mejor. ¡Destruye! Pues uno solamente. No, uno solamente es un montón de... Que no hay baños públicos y que no me en su suelo, dice el tío. No sé quién te crees que soy yo, pero bueno. Está bien eso. 40.000 vale el elixir del olvido para más adelante. Creo que sí, que llegaremos a ese punto, seguramente. Olvidaremos y... Suficiente charla. Bueno, yo no he abierto la boca, pero tú verás. Pues, bueno, vamos a casa, vamos a soltar. Y supongo que sí, que pillaremos hierro, ¿no? Minaremos un poco. O me voy a hacer una misión. Es que ya, la verdad, no me gusta estar ahí sin hacer nada. Vamos a hacer una misión, qué coño, ¿no? A ver. ¿Cómo vamos de material? Solo 700 y pico. Arcilla ahí un poco. Bueno, algún lingotillo sí que saldrá de aquí. Esto y esto por aquí. Los huevos por aquí. Y la piedra y tal por aquí. Que bueno, que esta es otra. Deberíamos hacer ya más hormigón. Hormigón que nos falte. Ahí viene el tío todo potente. Y, bueno, sí, cristales y tal serían aquí. Vale. Bueno, pues ya está. Clic, clic. En todo caso, pues mira. Vamos a coger arena fina. Todo. Yo creo que está bien. Y lo demás, pues lo de siempre. Las piezas. El dinero. Y esto. Bueno, me he llevado sin querer, creo. La verdad no recuerdo qué nivel tenía nuestra... Vale, sí, voy a estar... O sea, parece mentira que no nos haya salido todavía una... Una llave inglesa mejor. Pero no, no, no es broma. No es broma para nada. A ver, si nos metemos a hacer una misión, vamos... Vamos regular de munición, ¿vale? Sobre todo de virotes y tal. Bueno, de virotes y de todo. De munición de la pistola estamos igual. Estamos en la mierda. Me voy a llevar por si acaso la magnum. Luego si a eso le cambio los mods o lo que sea. Y voy a dejar aquí el taladro. Vamos a dejar esto por aquí. Y luego, pues nada, las cuatro mierdas que tenemos las vamos a intentar... Dejar por aquí. Siempre me acabo liando y... Y me tiro dos horas ahí dando vueltas sobre mí mismo. Pero bueno. Está bien, supongo. Gasolina. Ok. Venga. Me apunto. A ver. Tiene que ser una misión cerca, ¿eh? Yo lejos no me voy. Me han roto el palo de la mina los cabrones. Pues eso, yo lejos no me voy a hacer una misión, ¿eh? Tiene que ser cerquita. Para que vayamos a poner los puntos sobre las IEs otra vez. A mi estilo. Pero bueno, la factory esta no puede ser. En el Shumway otra vez no. Me gustaría que fuera a otro lugar. Aunque sea difícil, aunque sea duro. Pero bueno, vamos a verlo. Y UR dice, pues el que ha estado aquí hace 10 minutos. Tampoco. Factory LG2. Le digo que no. Eh... Y factory LG1. Hostia, LG1 no es LG2. Pues no sé cuál es cuál, la verdad. No sé cuál es cuál. La que está cerca tiene que ser la misma de ayer. Voy a pillar LG1 a ver si fuera el... El Shardgon Messiah. Que sería lo suyo. Y otra cosa que me hubiera encantado... Eh... Hubiera sido llevar... Los gatos encubiertos. Que ya hemos comprobado... Que te saca de un apuro, eh. Te saca de un apuro. Cuando te cruzas ahí con un grupo de... De irradiados y tal. Te tomas eso y... Y la verdad es que pillan. Ahí la peña pilla que eso... Eso está bien. Por otro lado es tarde, eh. O sea, la misión... Bueno, a ver. Tiempo hay, eh. Pero... Que nos va a llevar. Nos puede llevar un rato y tenemos... Bueno, pues quieras que no tenemos cosas que hacer en casa. Eh... Por lo que veo no tenemos nada, eh. Ah, sí, coño. Mira. Tres gatos de encubiertos. O sea que... Que vamos a arrasar, eh. Me lo voy a pasar pipán palas. Espérate porque antes... Gasofa. Sí, familia. Nos vamos para allá a tope orótico. Y nada. Espero que no sea otra vez la... Es que claro, no sé la que hice ayer. No sé cuál era. Eh... Imagino que sí. Que sería la de Factory LG 2. Y luego Factory LG 1. Será la armería. La... El shotgun misaya gigante. Lo digo para cambiar, eh. A mí me da igual. Pero es para cambiar el escenario un poco. Al final, más o menos es lo mismo. Pero es para que no se haga... Yo sé que los que os gusta la serie la veis igual, ¿no? Pero últimamente, bueno, bueno. La verdad es que me da igual. O sea, no os voy a engañar. Pero vienen muchos pesados últimamente. Que todo el rato igual. Que no sé qué. No entiendo muy bien qué hacen aquí. Sinceramente. Es que mi opinión me da igual. Sinceramente. Entonces, los que estáis aquí viendo la serie y disfrutando el juego es así. Ya está. Si tengo que hacer las misiones 30 veces, pues las tendré que hacer. Lo que no voy a hacer es dejar el juego antes de tiempo. Yo me lo estoy pasando bien. La gente sigue viendo la serie. Pues yo encantado. Si hay unos pocos que se quejan, pues yo lo siento mucho por ellos. Pero también es verdad que YouTube está topetado de canales. Así que no hay que... ¿Verdad? ¿Otra vez se vendéis? No hay que decir. Bueno, la vida es así, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? En fin. Me voy. Bueno, estamos a 600 metros. Estamos al lado. Vamos para la misión. Y... Me he venido un poco a lo loco. Luego habrá que ver. Tenemos repair kits. Tenemos comida. Tenemos bebida. Yo creo que no debería haber problema. Municios no tengo mucho. Eso sí es verdad. Pero bueno. Ya veréis cómo salimos adelante. ¿Seguro? Bueno, una maravilla. Factory LG 1 es Sean Wayfoods. Otra vez. El mismo sitio. Igual. O sea, que LG 2 que estaba más cerca debería ser otra cosa. Pero no lo sé ya. Yo ya no lo sé. En fin. Puta mierda. Coño. Hostia. No sabía que tenía todo esto encima. Vale. Llevo todo esto porque a las malas, pues ya sabéis. Bueno, mira. De hecho voy a dejar esto y esto y esto aquí. Y... Y esto también. Me llevo solo esta mierda, ¿no? ¿Vale? El romperrocas también. No me he traído el rompecandados, pero ya estoy acostumbrado, la verdad. Solamente tengo nueve. Nueve lanzúas. Bueno, esperemos que me salgan más. Vamos allá. O sea, demos un buen espectáculo ahora, ¿no? Uno por aquí. Otro por aquí. Por supuesto vamos a ir moviéndonos un poquito a recuperar de vez en cuando. Esto, como no vamos sobrados de virotes. Otras veces incluso podríamos liarnos a machetazos. ¿Qué coño? Es que se quedan gritando después de... ¡Oh, mira! El receta de generador. Esto al suelo va. O sea, esto ni de coña. No quiero esto ni gratis. Esto se aprende. Ya tiene el tío sed. Muy bien. Maravilloso. Es que me encanta, ¿eh? Porque el virote no es como antes. Ahora da la sensación como de violencia. Va como... ¡Fla! Como rápida, ¿no? Y se llevan unas hostias que son... Simpáticas, ¿eh? Comiendo. Comiendo que es gerundio. Vamos a probar también la magnum. Seguro que nos llevamos alguna alegría. A ver, simplemente viendo el daño. Daño a distancia 92. Y el otro 42. Sin mod, ¿eh? O sea, nos podemos hacer la idea de que la magnum obviamente va a pegar unas hostias, pero... Pero muy guapas. Va a ser claro. Bueno, sí. Pegando de lejos... Nada más, yo creo que se le puede poner una mirilla por dos y pegando de lejos podemos hacer... Usando el sigilo. Podemos hacer mucho daño. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Aquí es donde hay un falso techo y bla, bla, bla. Vamos a intentar... Arrasar desde arriba. No sé si vamos a poder... Lo que esté a la vista, pues pilla. Eso va así. Eso va así sin peros. ¿Me habrán escuchado o no? Yo creo que no, pero bueno. A ver. Hombre, por supuesto. Y se cae para abajo del todo. Hombre, a ver si no... La duda ofende, claro. Pues vamos a ello. Ahora sí. Uno. Repartiendo mucho, mucho amor. Ahí está. Y se cae el virote. Será hijo de... Vamos a probar suerte, tío. ¿Qué coño? A ver si con suerte no me escuchan los de por allí. Bueno, aquí se escucha que... O sea, que sí que me están escuchando. Pero creo que no son los de la misión. Como estamos suficientemente lejos... O sea, imaginar con silenciador. Bueno, esta es que creo que no puede llevar silenciador. Pero la... La buitre del desierto, sí. La Desert Vulture. Desert Desert Vulture. El buitre del desierto es así. Es así que lleva. Es así que lleva silenciador. Y no veas. No te digo nada. No te digo nada. Que vaya manera de arrasar, ¿eh? Pobrecito. A ver. Este de aquí sí que se ha despertado, pero bueno. Yo tenía que pillar mi munición y mis cositas. Hombre, ¿qué menos? No. Una torreta de esa de nivel 1. Qué poca vergüenza, tío. Bueno, ¿dónde estás? ¡Tú! ¡Tú! Se acabó. Vale. Tenemos que volver a subir otra vez. Que, por cierto, no he traído pasta, ¿no? Hubiera... Hubiera molado. Bueno, tampoco tiene gran cosa. Pero sí, hubiera molado. Porque nunca se sabe. ¿Vale? Así que vamos por aquí. Esquivamos los que se rompen. Y por aquí hay que ir. Mira, mira. Está allí. Se ha llevado lo que se puede decir. Una guapa, guapa. Se ha llevado una guapa, guapa. Hombre, está bien. Porque así vamos ahorrando virotes para luego. Entonces no está mal del todo. A esto me prefiero usar virotes, ¿vale? Porque como están muy cerca. Si le disparamos. Me va a escuchar el otro. Si puede que haya algún feral. Y me lleve un tortazo... No deseado. Bueno. Un tortazo no deseado son... Todos los tortazos. Yo no tengo tortazos deseados. Pero bueno. Vale. Otra vez. Bueno, a ver si... Ha funcionado, sí. Espérate. Como te ha hecho aquí, primero. Ok. Let's do this. Es que así mola, tío. Porque estamos saqueando y encima estamos subiendo de nivel todo el rato. Entonces, yo que sé. Para mí no hay color. Vamos para allá. Dame virotillos. Que luego, cuando lleguemos a la parte chunga, hay que ir bien preparado. Dame unos fuelles, coño. Ya que estás, ¿no? Joder, vaya basura, ¿eh? Madre mía. Parece que el... Yo que sé. Parece que el loot sale cada vez peor. Joder. Que ya es difícil, ¿eh? Porque el loot no sale muy bueno. Pero ya es que... Joder. Luego esto, tío. Te pones a romper una caja fuerte. No voy a usar ahora las ganzúas que estamos regular. Pero te pones a romper una caja fuerte. Y es como... ¿Pas qué, no? O sea, luego cuando pillas el loot te quedas así con la cara de... Oye, pues no hemos... No ha sido tan difícil. Ya hemos puesto tiranosaurio sexual, ¿no? Un punto solo. Oye, pues macho. Pues cuando le metamos un par de puntos más... Esto va a estar bien. Sí, señor. Bueno. Queridos zombies. Que nos vamos. De momento, hostia. Me da mucha pereza ponerme a pillar ahora el... El... El cemento. Me da pereza nivel que no voy a cogerlo. Vaya. Que paso. Para que nos entendamos. Cuidado que aquí ha hecho spawn. Hostia. Este me tiene ahí ya el cabrón. Me tenía ya el cabrón fichadísimo. No. Hijo puta. Escondillo ahí, ¿no? ¿Eh, ratilla? Qué granuja el tío. Qué sinvergüenza. A ver. Pues muy bien. Bueno, aquí es todo... A ver, que puede haber algo medio bien, ¿no? Pero... Viendo cómo se porta el loot... Da pereza ponerse a romper cajas para la porquería que suele salir. Paso. Vamos a seguir a nuestro... A nuestro corazón. Vale. Muy bien. Receta de torreta. Con rima incluida. Muy bien. Ojo, eh. 1. 2. 2. 2. 2. 3. Hombre, mal nos vamos Mal nos vamos Vamos a ver si podemos usar unos cuantos disparitos más Hombre, aprovechando que tenemos la Magnum con tantas balas Yo creo que es lo suyo Uno por aquí Este es Feral, pero vaya Feral no aguanta un tiro de Magnum Con el sigilo Que es el tiro ese de 90 y pico Por 4 O sea, cágate El daño es brutal Y si sabes usar bien el sigilo Y te sabes mover más o menos La cosa va sola Voy 3 Como encima no voy sobrecargado Pues mira tú Aquí no voy a disparar Por si me escuchan los de ahí detrás Si no se va a liar Eh, cabrón Puta tío Coño, qué cabrón Ah, pues no, no escuchan Con el cristal blindado Joder El tortazo me lo he llevado Aquí sí que hay Buitres Que por cierto No veas un tiro de Magnum Como salen volando Clic 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 ¿Has fallado o había uno más? No me ha quedado claro Vale, ya tenemos un nivel Ahora la cuestión es En qué Gastamos ese punto Agilidad Habíamos quedado que Eh, sí Esto lo tenemos Todo lo importante Lo tenemos a tope Podríamos poner a lo mejor Correr o disparar Bla, bla Pero yo soy ahora mismo Más de la opinión De De otro puntito No sé si tiranosaurio sexual O De Ir a por el minero 69 Ya, o sea que sería Poniendo puntos de fuerza Ahí vamos Es que es lo que merece la pena Si no tuviéramos el taladro Mira Pero teniendo el taladro Vale Sin tener el taladro Si le hubiera puesto el punto En tiranosaurio sexual Pero no Vale Si Son muy graciosos Que cabrón Muy bien Está aquí arriba, tío Yo pensaba que estaban aquí Pero no Están arriba Pues nada Vamos a darles Amor Si pudieran Bueno No me la voy a jugar Porque es tontería Pero dan ganas O sea Cuando tengamos la de punta hueca A ver si atraviesa los disparos Que sería ya Glorioso Vaya Por algún motivo Ha sobrevivido Un machetazo Por ocho Por la espalda Pero bueno Ya enigmas De la vida Anochece Muy bien Es que ir para allá Es como para qué ¿No? Ay señor A veces se falla Ya está No pasa nada Y a veces se falla un poco Porque quiere Pero bueno Bueno Ya estamos en la zona Graciosa La zona de la destrucción Bueno Yo creo que a estos Me los cargo Con el Con la magnum Sin Sin que se enteren Los otros Vaya Mira tú Como caen Vale Nos movemos Por aquí un poquito Ahora aparecerá allí Le pego un tiro En toda la cara Y a vivir Ok Aquí nos arriesga uno Es que ni Ya estamos en un punto Que ni los ferales Ni hostia Ya caen súper rápido Los irradiados Son los únicos Que nos pueden dar Dolores de cabeza Pero los demás Caen con una facilidad Que bueno Que a mí me encanta Que queréis que os diga A ver Convencido que ahí Deberían salir más Pero bueno Vamos para arriba Bueno You know what Oye espérate Que esto está todo Reventado Bueno Mientras se repara Hay un montón de zombies Que están intentando Entrar al edificio Y van a acabar Llegando donde yo estoy Eso está clarísimo Pero bueno Bueno Ya vamos rompiendo Esto bastante más fuerte Bastante más rápido En receta Receta Y dos de shanway Bueno Vamos para arriba Aquí habían buitres O mierdas No, no me acuerdo Hago ruido ¿No? Aquí tenemos un maravilloso Pues macho ¿Qué hago? ¿Los zombies dónde se supone Que están? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿Eso es un buitre? ¿O basura? ¿Eso qué es? Un buitre Un buitre Era un buitre No Uy, uy, uy Menos mal Lights Off Hostias Qué cabrón Más me vuelvo a caer porque así soy yo, pero he pillado esa super caja de loot, por lo menos, para que no os metáis conmigo, para que veáis que soy un impresionante, y a ver lo que aquí, no sí, no poco vaya habéis visto el hachazo ese, ha sido lo justo lo justo para que para que no me pegue para que no pueda pegarme, y me alegro no tengo ni idea de de a dónde ir, estoy un poco ahora mismo perdido, hemos venido por aquí pues no hemos bajado por aquí por abajo tiene que ser aquí sí, es aquí, es aquí venga, fuera luces no veo nada, pero bueno soy un psicópata y no tengo problema puta hostia cabrón cuando me pillan así, es que el movimiento joder, me cuesta darle, pero 30 o sea, no veas no veas lo que me cuesta tío aquí estamos otra vez venga que sé que queda poco sabemos que queda poco coño, que cabrón habrá que curarse, eh porque me han pegado un par de un par de toñas guapas, guapas que por cierto ¿dónde coño tengo que ir? yo he bajado aquí me he liado ahí pero no no hay nada no hay camino a no ser que vayamos por aquí arriba haciendo un poco el capullo bueno, aquí por lo menos acción hay y ya me están marcando o sea que ya ya no queda casi casi nada vamos a por lo que queda sin piedad parece que nos hemos dejado alguno por abajo yo que sé a ver ¿qué? pero yo ¿qué coño me estás contando, tío? hola no puede ser o sea, es que no sé qué mierda me está contando esto pero yo o sea, allí no me he dejado a nadie hostia, pues parece que sí que me he dejado pero más abajo de lo que pensaba, eh muy mal muy mal entonces bueno luego a la vuelta ya sabéis que a mí me gusta el parkour loco a la hora de irme pero vamos a tener que hacerlo a la vuelta y despacito pues ya está apago luz abro puertas típico grupito absolutamente aniquilado vale el luz ya mismo se va a la mismísima mierda ya por eso digo ya esto es de cuero supongo, ¿no? ah no, mira de tela ah bueno si la mía ya es de nivel 6 da igual y eso se vende muy barato da igual hombre, mira ya que estamos modificar clic, clic modificar clic, clic, clic clic ah, coño dos veces lo mismo no se puede me han dicho completamos vestimos rompemos y tiro tal como es roto como odio cuando se queda pillado así tío, de verdad funciona bien hazme el favor cojones venga, vamos rápido anda sintáctico pero nivel 1 top 8 es que aquí hay mucho material muy vendible por eso hay que aprovechar yo esto creo que me lo voy a cargar esto es horrible tío vale venga ya se va notando esto bastante bueno, pues parece que el tier 5 parece que lo tenemos bastante controlado siempre que no la caguemos siempre que no lleguemos sin curas sin munición sin repair kit sin alguna tontería así como suelo hacer pero vaya parece que sí que vamos bien toma cura ahí de verdad eso es una cura lo demás son chorrar a ver ¿para dónde vamos? zombies malvados where you at, bitch where you at, where you at, where you at, where you at bueno más de una vez hacemos un chanchullo y subimos con escalera y hacemos ahí movidas pero pero es peligroso o sea es que están aquí mismo nos pueden escuchar y que tengamos un percance serio entonces vamos a intentar buscar la subida parece que está por ahí deberíamos poder ir corriendo y esto nos llevaría derechito bueno, espérate aquí hay más ah no he confundido una bolsa de basura con un buitre está bien eso innovando qué coño tío espérate no hay ninguna puta entrada ahí desde aquí una broma ¿no? no, no es broma ¿no? no hay entrada desde aquí no hay entrada familia vaya mierda no entiendo no sé por dónde entrar ahí esta parte no me la conozco demasiado bien la verdad anda uff fuera luces uno menos gatos gatos de encubierto simplemente no la cagues ¿vale? dale en la cabeza no sé cómo no la ha dado pero bueno vale está dando las flechas ahí en Dios sabe tío joder me cago en la ahora sí ¿no? o tampoco vale ahora sí pero sin morirse eh venga pues muy bien vale ¿ah está muerto? pues sí muertísimo espérate que hay más mira ahí tenemos más de hecho con esto no voy a entender ¿eh? no veo tío eso es un irradiado creo que eso es un eh motero irradiado da miedo solo decirlo a mí solo decirlo me da miedo motero irradiado combinación mala ¿eh? míralo ahí lo tengo le podremos dar de aquí un flechazo vamos a intentar bueno primero acabo con este yo creo que ni de coña pero sí que podríamos romper espérate uy hostia esto es de madre mía de acero acero pulío madre que te parió esto está petado de enemigos ¿eh? o sea los tengo creo que encima madre mía yo no sé qué no sé qué me la estoy jugando ¿eh? bueno ahora como tengo sed sí que nos hemos quedado sin estamina es normal lo más normal del mundo vaya a ver y ya que estoy ah mira no me he traído comida habíamos hecho los huevos pero no los he cogido del fuego así que cojonudo bueno gordete no se muere por algún motivo muy bien obviamente los disparos no eran plan no eran parte del plan ese sí ese ya mola menos ese ya mola menos está vivo ¿eh? tirándose al vacío todo el rato pero vivo ojo no se muere nadie ya ya han dicho que ya hasta aquí han llegado han dicho ya no me muero más bien 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 buscar la cabeza eso sí ha estado bien vale espérate que todavía nos quedan aquí un par de de botarates cuidado que como te caigas ahí no sé que está ahí que parece que está mira no sé con qué coño estoy chocando tío pero me está jodiendo la vida ah pues con la escalera nada muy bien todo ya sabéis que yo soy un tío de recursos otra cosa no a ver me molaría ponerlo aquí ya sabes ¿no? aquí bueno ahí sirve ¿no? uff dios ojo eh cura por si acaso la tía llega a mí me pega una hostia bien ahora sí han funcionado los gatos los gatos encubiertos como coño lo hayan traducido bye bye vaya eso no me lo esperaba y menos tantísimo vale pues ya estamos en un lío espérate el parkour de la muerte ahí está vamos a intentar despistar obviamente no me puedo meter en fregador esto como no saben saltar me quedo aquí lo teníamos ya ahí tío se están cayendo y pegándose hostias y de todo porque claro ellos no son unos maestros del parkour como yo vamos a preparar todo para liarnos a tiros o lo que haga falta espérate a ver no sé si estarán más arriba más abajo la verdad no no lo sé mira ya hay una como me aparezca por detrás ya que yo que suena algo aquí una menos coño suena tío o sea no podríais haber escogido peor sitio para venir por mí lo digo en serio lo siento o sea yo lo he disfrutado muchísimo pero no podrías haber escogido peor sitio los pobres han venido todo ilusionado vamos por él por aquí está ahí está ahí y no y ahora a ver me tengo que aclarar si están abajo arriba o qué coño amigo estoy pegando con toda la maldad pero no se muere además no le puedo disparar ya sabemos que si no le damos en la cabeza son muchos disparos los que hay que dar y a ver a ver espérate antes de irnos vamos por aquí subiendo molaría un montón poder subir del tirón porque tenemos el loot arriba pero el zombie que queda abajo entonces a ver ya sabéis que yo soy bastante fan de llevarme el loot ya que vengo ya que venimos pues coño pues llévate el loot pero sí me van a obligar a dar una vuelta pues lo de siempre se pueden hacer chanchullillos bueno no bueno 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 no me he partido las piernas porque no ha querido el juego pues se lo agradezco voy a buscar al imbécil este que queda tampoco sé si es feral o no me da igual y luego si hace falta pillo madera y subo lo digo en serio subimos ahí del tirón y ya está pero ahora dejadme que busque y ejecute al que queda anda me he quedado sin esta mira justo en el salto no problem en realidad es muy molesto pero bueno esto por aquí y esto por aquí fíjate lo que nos hemos dejado tú bueno y esto y como y como coño llego ahí bueno esto no es acero pero pero casi tiene que haber una manera de abrir esto más fácil no no me lo creo pero que coño ya que estás tío líate ahí a darle hostiar me da igual bueno ya sabéis cuál es mi famosa suerte ahora seguro que no que no está aquí que no llegamos Dios sabe ya me sorprende está ahí mismo el nota porque no me escucha tío bueno el tío ah vale esto era el suelo que se rompía esto era un suelo que se rompía y caíamos ahí ya sé por qué nos ha muerto bueno nunca lo sabremos vale pues se acabó la misión ahora sí macho esto es muy muy jodido porque ahora bueno tendríamos que subir a por el loot gordo que lo hemos dejado ahí ahora voy a ir todavía tengo seis macho ya ve bebe ahí hombre sin miedo venga todo para para bueno 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 impresionante loot lo que estábamos esperando todos y ya lo sé si yo sé que esto es lo que estabais todos esperando a ver si le sale ya eh ese cacho mierda a ver si le sale ya el pobre Baki ese cacho mierda que la lleva pidiendo un montón de tiempo y no y no le dan la cacho mierda tío que que maldad con lo buena gente que es pues no pues no le sale la cacho mierda a ver obviamente vamos a entrar el vídeo es larguísimo pero bueno estaréis contentos los fans de los vídeos largos hoy es larguísimo lo siento I'm sorry yo voy a pillar un poquito más demasiado poquito o sea que el loot está en la mierda yo estoy por no cogerlo tío mirad lo que os digo es que no sé si merece la pena el pedazo de vuelta que tengo que pegar ahora eh bueno 122 bloques obviamente vamos a sobrar pero aún así ostias tiene whatsapp la cosa eh pero bueno ahí estamos spameando como un loco because that's that's my way of life that's the way a ver that's the way it is no te voy a engañar no tengo ni idea donde está el loot pero bueno yo voy a subir y una vez subamos pues ya digo yo que eh ahí una vez subamos ya tendremos más o menos alguna pista ¿no? digo yo venga sin miedo vamos para arriba yo sé que esto no es minecraft pero dale ahí ahí está eh no tengo ni puta idea de donde estoy o sea en principio debería ser ahí dentro claro aquí tiene que ser aquí es el loot lo que pasa es que no sé por donde acceder será por 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 frames no me cago en tu madre quien sería tío mister sin estamina es normal spameando el salto es normal lo más normal es quedarte sin estamina hombre ya te digo yo y uy 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 me acaba de salir una camiseta de tirantes tío de una mochila colega joder que maravilla nada horrible el loot horrible y esto bueno esto es lo de siempre ahora no sé cuántas canzúas tengo teníamos 10 igual nos da que igual no cabrón estaba yo ya con la cara de no no bueno todavía se rompen todas las canzúas y me quedo sin nada todavía tenemos la oportunidad 4 3 2 increíble vaya uy uy en la última en la última ganzúa y todo para un loot apestoso no deberíamos haber ni vuelto por esto o sea lo digo en serio me tendría que haber quedado abajo ya hubiéramos entregado la misión ahí tan ricamente mira el parkour ahí potente hombre no ya que voy voy a recuperar todos mis mis frames ya si no tengo que parkour vale y el otro ahí está pues nada no hay que ser muy listo para saber que nos vamos a entregar la misión que ya han abierto y todo y para adelante es que claro estos episodios van a ser largos a no ser que los partan dos pero para que los partan dos tienen que ser de hora y media larga así que nada vamos a entregar la misión y ya está a ver que sale bueno a ver que maravillas nos depara el destino hoy esto lo vendo vaya estas cachomierdas las vendo cuéntame Hugh era Hugh a lo mejor me lo he inventado yo creo que si Hugh Hughie a venderlo yo no quiero un palo de acero para nada o sea que mira tú la misión que hemos hecho o sea vosotros pensáis que esto merece la pena por eso digo las misiones a ver está bien subes de nivel guay pero para que merezcan la pena de verdad tenemos que saquear a fondo a fondo para sacar todo el provecho posible al lo que haya allí porque es que si no es que no merece ni la pena no merece ni la pena porque al final al final es cacota pero bueno pero bueno que vamos a hacer voy a vender hasta la camisa como no la quería tirar o la vendo ah no le interesa que bueno que impresionante eres que crack bueno pues hasta el día 28 no se reinicia el loot así que nada dejamos el vídeo por aquí que madre mía ha quedado largo de cojones pero vaya está bien así que nada como siempre digo sed buenos seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre con mucho más contenido es larguísimo lo sé recordad recordad el código geolde 3 para hoy solo solo hoy 26 de septiembre tenéis este código en gamibo para un 8% 7% de descuento perdón el primer link de la descripción tenéis que entrar por mi link pues nada nos vemos espero que hayáis disfrutado bye 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 un saludo un saludo